Bueno, buenos días, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar con el tema, con el último tema antes del parcial, de matemática, que es sobre circunferencia y parábola, ¿bien? Entonces, primero vamos a centrarnos en lo que es circunferencia, que sería como la parte más sencilla de este tema, y luego haremos lo que es parábola. Bien. Entonces, en esa primera parte nos vamos a centrar en lo que es simplemente circunferencia, todas las fórmulas importantes que se necesitan, y sobre todo los problemas más típicos que vienen tanto en los seminarios como en el parcial para poder resolverlos, porque justamente es el tema que más se repite durante los ejercicios. Entonces, bien, primero, antes de empezar, es importante identificar los elementos que tiene una circunferencia. Sí. Entonces, lo he desglosado parte por parte, ¿bien? Entonces, si se acuerdan, nosotros antes, cuando teníamos ecuaciones, y, por ejemplo, queríamos representar un punto cualquiera, lo hacíamos con X y Y, ¿no? Es decir, el eje en los X y luego un punto en Y. Ahora, lo que vamos a hacer es representarlos con otras letras, que en este caso, H sería igual a X y Y sería igual a K, ¿bien? Esos son los cambios que se hacen en diferencia de las ecuaciones o en ecuaciones normales. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que la circunferencia tiene el punto 3, 2, H valdría 3 y K valdría 2. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo diría que X vale 3 y Y vale 2, ¿bien? ¿Bien? Solo son diferentes letras, pero el concepto es el mismo. Uno está en el eje X y otro está en el eje Y. ¿Bien? Hasta ahí es el primer punto, el vértice de la circunferencia. Luego, ¿alguien me podría decir qué es esto de aquí? ¿Qué es esa línea que está trazada? ¿Cuál es el nombre que se le llama a esta línea que va desde el vértice hasta un punto cualquiera de la circunferencia? ¿Bien? Sí, ajá, sí, muy bien. El radio, ¿bien? El radio es la distancia que justamente va a tener desde el vértice hasta cualquier punto. Es decir, la distancia es la misma para todos los lados, ¿bien? Da igual el lado que yo tenga, va a ser la misma distancia para todos los lados, ¿bien? Entonces, el radio va a ser importante porque luego ya veremos cómo se representa, ¿bien? El radio se representa con la letra R. ¿Bien? Hasta ahí ya tenemos dos elementos, el vértice y el radio. Seguimos. Esto de aquí es muy parecido al radio, solo que ahora vemos que el segmento atraviesa toda la circunferencia. Es decir, atraviesa el vértice de un punto hasta otro. Esto se llama diámetro y se representa ahí con la letra D. El diámetro, por lógica, si el radio es de un punto cualquiera hasta el vértice, entonces podemos deducir que el diámetro es dos veces el radio, ¿no? Es simplemente por saber graficarlo. Si el radio es la mitad de un segmento en la circunferencia, entonces el diámetro va a ser el doble del radio, ¿bien? Si tienen alguna consulta más en salario, por favor, porque este tema sí tiene bastantes cosas que hay que aprenderse de memoria, ¿bien? Entonces, hasta ahorita ya vamos tres elementos. Vértice, el centro del vértice, el radio y el diámetro. Y un último concepto. Cuando yo he revisado el PPT y también algunos ejercicios que vienen en seminario, hay unos ejercicios que combinan el tema pasado de la recta con este último, que es la circunferencia. Esto de aquí, que dice LT, es una recta tangente. ¿Qué significa esto? Digamos que yo tengo aquí mi circunferencia y este punto es el punto, no sé, digamos, 4-4, ¿bien? Entonces, si yo digo que una recta es tangente a una circunferencia en el punto 4-4, es decir que esa recta va a pasar, o sea, se va a solo intersectar en este punto, solo en ese punto. ¿Bien? Es el único punto en el que se va a intersectar con la circunferencia, ¿bien? Por eso se dice que es tangente. Y ahorita les voy a explicar cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Entonces, en resumen, tenemos aquí todos los elementos de la circunferencia. A, que vendría a ser el centro de la circunferencia, que está representado por H y K, esas son sus coordenadas. Luego, BC, toda la línea de aquí que va del B hasta el C, es el diámetro, que como dijimos, es el doble del radio, ¿bien? El diámetro es decir dos veces el radio. El radio, como ya les dije, es un punto cualquiera del vértice hasta cualquier punto de la circunferencia. Y finalmente, LT representa una recta tangente a la circunferencia. Bueno, hay otro punto que se podría añadir, por ejemplo, si yo, en lugar, por ejemplo, si la recta, en lugar de solo chocar en un punto, chocara en dos, por ejemplo, digamos, alguna recta así, esa sería una recta secante, ¿bien? Pero ese término no lo he visto mucho en los ejercicios, así que lo que yo les estoy diciendo es lo que más se repite, ¿bien? Y finalmente, ¿cómo se calcula el área de una circunferencia? Esto lo hemos visto desde siempre, área es igual a radio al cuadrado por pi, y justo también revisando su guía de ejercicios, vi que les pedían la longitud. En la longitud se calcula como dos radio por pi, ¿bien? Pero yo lo he representado como diámetro por pi, porque es lo mismo. Dos veces el radio es igual a diámetro. Bien, entonces, en caso de les pidieran, por ejemplo, en un ejercicio, el área, ustedes no se preocupen por multiplicarlo por 3.14, que es igual a pi. Simplemente, por ejemplo, si su radio es 3, ustedes lo representan como 3 al cuadrado, entonces les quedaría 9 pi, ¿bien? No se esfuercen por poner 3.14, porque eso nunca piden. Bien, entonces, ahora que hemos visto cada uno de los elementos, vamos a pasar ahora con las ecuaciones de cada uno, ¿bien? Al igual que en la recta, en el tema anterior, veíamos que existen dos tipos de ecuaciones. Una cuando es canónica, que es cuando el punto está en el origen, es decir, en el 0, 0, como se ve aquí. Y otra cuando usamos una fórmula más larga, que es cuando el vértice no está en el origen, sino que está en cualquier punto del plano cartesiano. Entonces, esta ecuación canónica, como se dice aquí, consideración es, el centro de la circunferencia siempre es 0, 0, ¿bien? O sea, está en el origen. Y hay que tener en cuenta que el radio está al cuadrado, ¿bien? Es igual, esto es lo mismo que vimos en la clase pasada, es Pitágoras siempre, ¿bien? Si yo tengo esta distancia de aquí, que es un cateto, que representa al cateto 1, por ejemplo, y luego yo tengo este otro recta, que está aquí, que sería el cateto otro, ya sabemos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿bien? Es simplemente, todo eso se repite, es Pitágoras. Entonces, para una circunferencia, ¿cómo diferencio una ecuación de una circunferencia con la de una parábola? La circunferencia siempre va a tener la variable x y y elevadas al cuadrado, ¿bien? Este, por ejemplo, puede ser aquí cualquier número. Mientras que en el caso de la parábola, lo que pasa es que solo una de las dos variables va a estar elevada al cuadrado, ¿bien? Por ejemplo, puede ser tanto x o puede ser y al cuadrado. Esa es la principal diferencia para hacer diferenciarlos. Entonces, esta es la circunferencia. Bien. Entonces, vamos a pasar a los ejercicios, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con el más básico de todos y vamos subiendo el nivel. Nos dice, dado el punto P que está en el 3, 4, es decir, como ya sabemos, ahora hay que acostumbrarnos a reemplazar, en lugar de x ponemos h y en lugar de y ponemos k. Dado el punto P, 3, 4, determine si pertenece a una circunferencia con centro en el origen y radio es igual a 5. Bien, entonces, si nos dice que tiene un centro en el origen, vamos a justamente utilizar la fórmula que acabamos de ver ahorita mismo, ¿no? Que es la de, que es la ecuación canónica. Entonces, como ya habíamos visto igualmente, si yo quiero verificar que un punto está dentro de cualquier, de una recta, de una circunferencia o de una parábola, lo que yo tengo que hacer es reemplazar las x justamente por estos valores del punto, ¿bien? Lo voy a poner de una manera más gráfica. Si por ejemplo tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado, yo reemplazo estas x por justamente los valores que me dan aquí en el punto. Como 3 equivale a la parte del eje x, lo reemplazo aquí. 3 es igual al cuadrado más, y ahora hago lo mismo con el 4, que sería 4 al cuadrado es igual, nos dice que el radio es igual a 5, entonces yo pongo 5 al cuadrado, ¿bien? Entonces resuelvo, 3 al cuadrado es igual a 9, y cada 4 al cuadrado es igual a 16, y 5 al cuadrado es igual a 25. Si yo lo sumo, nos da igual. Cuando nos da igual, significa que sí está incluido dentro de la circunferencia, como se ve aquí en el gráfico. El radio, ya sabemos, es la distancia que tiene del vértice hacia cualquiera de los lados de la circunferencia. Y aquí se ve claramente en el gráfico. Tenemos A, que está en el centro, en el origen de todo, y va a ir 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí para, ¿bien? Y como vemos aquí, el punto 3, 4 efectivamente está incluido dentro de la circunferencia. ¿Bien? Luego pasamos a este siguiente ejercicio. Encuentra el radio de una circunferencia cuyo centro es el origen, y que pasa por el punto P6, 8. Entonces igual, hacemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces nos piden aquí hallar el radio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? En primer lugar, vamos a reemplazar tanto X como Y por estos valores de aquí, 6 y 8. Entonces yo pongo aquí 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces esto nos da igual a 36, y 8 al cuadrado es igual a 64. Nos da radio al cuadrado. Sumamos, nos da 100, y esto es igual a radio al cuadrado. Sabemos que si yo quiero quitar esa potencia, ¿qué hago? Hago la operación contraria en el otro lado, ¿no? Entonces este cuadrado de aquí va a pasar, si es potencia, su contrario es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 100 es igual a radio. Por lo tanto, nuestro radio final va a ser igual a 10. Y aquí igualmente, voy a tratar de siempre poner un gráfico porque he visto que también les piden graficar. Entonces es importante conocer el gráfico. Tenemos el centro del origen, es decir, en el 0, 0, y luego se va a ir 10 para la derecha, como vemos, 10 para la derecha, 10 hacia arriba, 10 hacia la izquierda, 10 hacia abajo. Es el concepto de radio. Y finalmente, bueno, ese es el radio. Entonces, esa es justamente la respuesta final. ¿Hasta aquí alguna consulta antes de pasar a las ecuaciones más complejas cuando no es en el origen? Si tienes alguna consulta más en saber. Dime, Marcelo. Una consulta. ¿Puedes repetir que era el vértice? No lo llegué, doctor. Ah, ya, ya. Por favor. Bien. Sí, sí. Normal, pregunten. Aquí tenemos todos los... Te refieres a esa parte, ¿no? Al centro de la circunferencia. Esos son todos los elementos que tiene la circunferencia, ¿bien? Entonces, tenemos el centro de la circunferencia. Cuando dijimos el centro, es el punto medio de todo. Y aquí va a partir todos los elementos de la circunferencia. El radio se calcula como? Desde este centro hacia cualquier lado de la circunferencia. Cuando yo digo un punto, un punto es cualquiera que pertenece aquí, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, lo único que hemos hecho es que dice que pasa por el punto P6. Es decir, el punto 6, 8 está incluido dentro de la circunferencia, como se ve aquí en el gráfico. Aquí en el eje X está 6 y en el eje Y está el 8, ¿bien? Hasta ahí está esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente, en este caso, si me piden hallar el radio, es reemplazar SX y SY por estos valores. ¿Bien? Ya sabemos que primero, cuando estamos con unas coordenadas, primero va lo del eje X y luego lo del eje Y. Entonces, es por eso que hemos reemplazado y luego ha hallado la raíz cuadrada para poder hallar el radio. Entonces, aquí por ejemplo, nos queda como resultado que el radio es igual a 10. ¿Hasta ahí está claro? Sí, muchas gracias. Sí, el punto te lo dan siempre como para que te... Si te dicen que incluye ese punto dentro de la circunferencia, es para que reemplaces los valores. No es para otro motivo más allá. Bien, ahora pasamos a la ecuación ordinaria. Igualmente, acá lo que se hace es X menos... Eso es igual que decir, ¿no? Por ejemplo, X menos X1 al cuadrado más Y menos Y1 al cuadrado es igual a radio al cuadrado, ¿no? Solo que ya sabemos que H ahora es X y que K ahora es igual a Y. Bien, entonces, ahora en esta fórmula, ¿qué consideración tengo que tener? Que el centro de la circunferencia ahora no es el 0, 0, sino es cualquier otro punto que no es 0, 0, 0. Y igualmente hay que tener en cuenta que el radio siempre está elevado al cuadrado. Bien, si se dan cuenta, es la misma fórmula que hacíamos antes de la distancia entre dos puntos. Ya pues, es lo mismo. Bien. Bien, entonces, vamos a pasar al lado práctico. Nos dice, dado el centro de una circunferencia en 2 menos 3, y un punto en la circunferencia 5 y 1, en cuenta del radio y la ecuación. Cuando dicen la ecuación, generalmente es la ecuación general, ¿bien? La ecuación general siempre se repite en todos los temas. Pones todo en un lado y luego el otro lado lo pones igual a 0. Entonces, voy a resolver este primer ejercicio y creo que después hay uno que es más complejo y ya a ustedes les voy a pedir que me ayuden para resolverlo, ¿bien? Entonces, tenemos, dado el centro de una circunferencia en el 2, 3, ¿bien? Entonces, primero vamos a graficarlo. Entonces, tenemos que el centro es igual en el 2 menos 3, ¿bien? Sabemos que el x ahora es h y ahora y es igual a k. Luego, tenemos un punto en la circunferencia es igual a 5, 1. Es decir, ese punto 5, 1 está incluido dentro de los miles de los infinitos millones de puntos que hay en la circunferencia. Está el punto 5, 1 es uno de ellos. Entonces, un punto que está dentro de la circunferencia es el 5, 1. Y nos piden hallar el radio y la ecuación. Entonces, yo ahora, como mi centro no es el 0, 0, sino es cualquier otro punto, voy a aplicar esta fórmula. Que sería igual a x menos h al cuadrado más y menos k y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es reemplazar todos los valores, ¿bien? Entonces, el punto sí es x y aquí es y, ¿bien? Cuando les dicen puntos, ustedes pueden mantener el concepto de x y y, pero cuando es el centro, ahora se relaciona con h y k en ese orden. Entonces, h es igual a 2 y x es igual a 5. Esto lo estoy refiriendo de los datos de acá. 2 y 5. A lo mejor lo voy a poner de la otra manera, ¿bien? Entonces, x es igual a 5 menos 2. Este va a ser nuestro primer valor, al cuadrado. Más y menos k. Y es igual a 1 y k es igual a menos 3. Entonces, sería igual a 1 menos menos 3 al cuadrado. Este es igual a radio al cuadrado. Entonces, resolvemos. Nos va a quedar aquí como 3 al cuadrado más... Sabemos que cuando tenemos un menos y un menos, se transforma a un más, ¿no? Entonces, sería igual aquí a 1 más 3. Que sería igual a 4 al cuadrado. Esto nos va a dar radio al cuadrado, ¿bien? Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Que sería igual a radio al cuadrado. ¿Cómo nos queda esto? Que radio al cuadrado es igual a 25. Entonces, yo paso esta potencia del otro lado como raíz. Y nos queda finalmente como... Que el radio es igual a 5. ¿Bien? Porque raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces, aquí ya tenemos el radio. Entonces, cuando nos piden la ecuación, ahora que ya tengo todos los datos, simplemente reemplazo. Entonces, nos va a quedar como x. Cuando te piden la ecuación, te piden esta forma, ¿bien? Esta forma de aquí. Que está aquí. Entonces, tú solo reemplazas los datos del centro. Ya no del punto. Tú solo has reemplazado los datos de x y y para poder hallar el radio. Pero cuando te piden la fórmula, es así. Entonces, sabemos que el centro, que mi h es igual a 2. Entonces, yo pongo aquí x menos 2. Y en el caso del otro sería menos 3. Se dan cuenta la fórmula es y menos k. Por lo tanto, si mi k es igual a menos 3, yo lo pongo así. y menos menos 3 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Y como ya sé que mi radio es igual a 5, pongo 5 al cuadrado, ¿bien? Entonces, la fórmula final nos quedaría como x menos 2 al cuadrado más y. Estos dos menos se transforman en un más. Entonces, nos queda como y más 3 al cuadrado es igual a 25. Este sería nuestro resultado final, ¿bien? Esta sería la ecuación que nos solicitarían en este problema. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, algún dato que quieras repetir? Porque a partir, esa es como la base. Entonces, en este caso nos han pedido algo fácil, que sería el radio y la ecuación. Pero luego nos van a pedir la ecuación general. Y eso sí, hay que aplicar a otros conceptos, como por ejemplo, que ya les voy a explicar más adelante. ¿Alguna consulta, alguna duda? O todo claro. Bien, es donde seguimos avanzando. Bien, ¿y ahora qué cosa es esto? Tenemos la ecuación general de la circunferencia, ¿bien? Que como ya les expliqué, vamos a pasar todo a un lado y lo vamos a igualar, el otro lado va a ser igual a 0. Y aquí les tengo, si se acuerdan, por ejemplo, en la ecuación general de la recta, la pendiente era igual a menos a sobre b, y por ejemplo, el punto de intersección con el eje de las ordenadas era igual a menos c sobre b, ¿no? Esos son como que algunos trucos que se han, después de haber analizado la ecuación, se ha podido hallar esa relación, ¿no? Y aquí algo parecido existe, ¿bien? Yo, sinceramente, nunca he aplicado estas consideraciones, que por ejemplo, que d es igual a menos 2h y e es igual a menos 2k, porque me parece que es muy complejo para aprendérselo, ¿bien? Entonces, pero bueno, si ustedes se lo pueden aprender, perfecto, porque sí les podría ayudar mucho. Entonces, bien, vamos a tener, como ya les expliqué, para nuestra conferencia, se caracteriza porque tiene ambas variables elevadas al cuadrado, y luego un x, un y y un término independiente. Bien, entonces, aquí lo que he hecho es ya resolver este problema, pero les voy a explicar paso a paso, ¿bien? Bien, entonces, este sería el procedimiento que se seguiría si ustedes se aprenden esas consideraciones de aquí, ¿bien? Que en realidad, como yo les dije, esa parte sí no lo dominó mucho con esos datos, pero yo les voy a explicar de una forma que es mucho más sencilla. Entonces, nos dicen determinar el radio y el centro de la siguiente ecuación, y nos ponen toda esa ecuación gigante, que es la ecuación general, ¿no? De la circunferencia. Entonces, como ya vimos antes, aquí esto es nuestro D, esto es nuestro E, y esto es nuestro F. Entonces, aquí lo que he hecho es simplemente analizar los datos, y luego, bueno, tú aquí puedes hallarlo, ¿no? Este es el procedimiento que se los voy a dejar después cuando les pase el PPT. Pero yo les voy a enseñar la manera en la que, en verdad, creo que es la más práctica, ¿bien? Nos dice determinar el radio y el centro de la siguiente ecuación, y nos dice esto. ¿Alguien sabe? No, a ver, estas formas de aquí ya las vimos antes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es algo que se llama completar cuadrados. Esto es importante que se lo aprendan porque esto también viene, por ejemplo, en temas como límites al infinito para poder factorizar, límites algebraicos también vienen más adelante. Entonces, esto ya es importante que se domine desde las bases de los primeros temas del curso, ¿bien? Entonces, tenemos, están entre paréntesis dos variables, a y b, ¿bien? Y luego esas paréntesis se van a elevar al cuadrado. Y esto es igual a a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, ¿bien? Este es el caso cuando es un menos. Cuando es un más, ponemos todo signo más, ¿bien? Entonces, esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque justamente lo que vamos a hacer nosotros es agrupar términos semejantes y luego tratar de hallar esta forma, ¿bien? Lo voy a explicar paso a paso, ¿bien? Para que, si tengo una consulta o quieren volver a repetir, me la hacen saber, ¿bien? Pero luego te voy a explicar lo más sencillo posible. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es agrupar términos de las variables, ¿bien? Entonces tenemos las x con las x y las y con las y. Y este término que es más 9 lo vamos a dejar de momento de lado, ¿bien? Entonces tenemos las x con el color azul y luego las y con el color rojo. Entonces vamos a organizarlo así. x al cuadrado menos 4x. Acá voy a dejar un espacio para poder resolverlo. Bueno, mejor después. Más y al cuadrado menos 6y. Y bueno, este último término que sería el más 9 es igual a cero. Bueno, entonces, yo lo que tengo que hacer aquí, si se acuerdan de la fórmula de antes, vemos justamente lo que les estaba explicando. Tenemos dos variables, un signo que puede ser más o menos, y un término que está elevado al cuadrado, ¿bien? O sea, esto es lo mismo que decir a menos b al cuadrado, ¿bien? Entonces, lo que tengo que hacer aquí, ya tengo dos términos, ¿bien? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos... Tenemos tres términos, ¿bien? Uno que está elevado al cuadrado, 2ab, que sería el segundo término, y luego el b al cuadrado. Entonces yo aquí tengo x al cuadrado menos 4x. Entonces, aquí lo que ha pasado es que nosotros tenemos que añadir un término que sería justamente este último, que sería el b al cuadrado, para poder completar esta ecuación de aquí, ¿bien? Entonces, voy a poner la fórmula acá a la izquierda. Tenemos que a menos b al cuadrado es igual a a al cuadrado. Ya sabemos que a al cuadrado representaría nuestro x al cuadrado, ¿no? Porque la fórmula es así, x menos h al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer término que sería x al cuadrado, que sería equivalente al a al cuadrado. A ver, voy a explicarlo así. Este x al cuadrado es igual a este a al cuadrado, ¿bien? Términos que están con exponente al cuadrado. Luego, menos 2ab. En este caso, a es igual a x, ¿no? Entonces tenemos menos 2ab. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hallar... O sea, ese es el segundo término. Porque digamos que a al ser x, tenemos un menos 2xb. Entonces, menos 2xb va a ser igual a menos 4x, ¿bien? Este b es el valor que tenemos que hallar, porque justamente nos falta este último valor, que sería b al cuadrado. Entonces, para ya ese término que nos falta, lo que tenemos que hacer es dividir el término que está solito, que no tiene el exponente al cuadrado, entre 2, y luego lo pasamos con exponente al cuadrado. Entonces, hacemos así. Menos 4 sobre 2 nos da igual a menos 2. ¿Bien? Y este valor lo ponemos al cuadrado. Nos da 4. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que añadir aquí un 4 para completar ese cuadrado y poder reemplazarlo por esta forma que está aquí a la izquierda, ¿bien? Que es a menos b al cuadrado. Lo que pasa es que ahorita está siendo un poco confuso, pero ahorita lo voy a tratar mejor. A ver, x al cuadrado menos 4x. Y aquí ponemos un más 4. Pero si yo añado un más 4, yo altero toda la ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle un menos 4. Porque, ¿se acuerdan, no? Si yo añado un miembro a un lado, yo tengo que añadir el mismo miembro al otro lado para no alterar la ecuación. Entonces, aquí tenemos un primer dato. Y hacemos lo mismo con el y. Más y al cuadrado menos 6y. El término que está solito, que no tiene el término del cuadrado, lo divido entre 2. Entonces, nos queda menos 6 sobre 2 es igual a menos 3. Y este resultado lo elevo al cuadrado. Que sería igual a 9. Entonces, ya sabemos que 9 es el valor que tenemos que añadir. Entonces, nos queda más 9 y menos 9. ¿Bien? Esos son los dos valores que yo tengo que añadir para completar los cuadrados. Más 9 y menos 9. Y luego ponemos el último valor de todos que sería ese menos 9 que ya sobraba de la ecuación, o sea, del problema original. Entonces, aquí un más 9. Entonces, ¿y por qué yo hago todo este procedimiento que parece un poco complejo? Justamente para reemplazar toda esta forma de aquí por la forma de la izquierda, que es la forma que se adopta en la ecuación normal. Entonces, esto, si se dan cuenta, es igual a x menos, y aquí el truco para saber qué valor poner aquí a la derecha, el signo se copia el mismo que está a la izquierda, ¿bien? El que está aquí. Por eso yo he puesto menos, aquí está el menos. Y lo que yo tengo que hacer para ya el segundo valor es dividir el del medio entre 2. Entonces, menos 4, o sea, 4 entre 2 es igual a 2. Ese va a ser un valor que iba a poner ahí. Y lo leo al cuadrado. Entonces, yo, si yo lo resolviera igual x menos 2 al cuadrado, ya sabemos que x sería nuestro a, y 2 sería el b. Entonces, si yo lo resuelvo, sería igual a a al cuadrado, que sería igual a x al cuadrado, menos 2 a b. a es x, y b es 2. Finalmente, más el término b, que es menos 2, al cuadrado. Esto sería igual a x al cuadrado, menos 4x, más 4. Y es por eso que hacemos esto. Es añadir valores para yo poder reemplazar esta forma que está toda larga para regresarlo por esta forma, que es la forma de la ecuación. Igual, esto es mucha práctica para poder hacerlo rápido, bien, pero es importante que se aprenda en este método. Entonces, esto ya sabemos igual. Ustedes copian la variable, que en este caso es x, copiamos el signo y ponemos el valor dividido entre 2 de este del medio, que sería 2 al cuadrado. A ver aquí, alguien que me ayude, ¿qué cosa pondría acá? En este de acá. Yo quiero reemplazar esto por la forma que ya hemos visto antes. ¿Qué es lo que tengo que poner yo aquí? O sea, ¿qué cosa pongo en el paréntesis? Tenemos el y al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado. Ajá, sí, muy bien. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Copiamos la variable, copiamos el signo que está aquí, y luego el medio lo dividimos entre 2, y ese es el término que tenemos que poner. Y menos 3 y al cuadrado. Bien. Entonces, ya tenemos estas dos formas que justamente nos van a ayudar a ver el centro de la circunferencia. Ahorita les voy a explicar cómo se hace eso. Y no olvidemos los términos que hemos añadido. Este menos 4, este menos 9 y este más 9. Bueno, estos como son menos 9 más 9, se cancelan, ¿no? Porque vale lo mismo. Entonces nos quedaría menos 4 es igual a 0. Este menos 4 va a pasar al otro lado sumando. Entonces nos quedaría ¿cómo nos quedaría toda la ecuación? Nos quedaría como un x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 4. Y díganme si esta forma no es la misma de la ecuación de la circunferencia, que es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si se dan cuenta, es lo mismo. Entonces, de aquí, de esta fórmula grande que ya he hecho, yo puedo hallar tanto el radio como el centro. ¿Cómo se hace eso? Si x menos h, h es la coordenada de las x, ¿no? Y yo tengo aquí un 2. Entonces, ya sé que h es igual, o sea, menos h es igual a menos 2, ¿no? Pero entonces, yo cancelo estos menos, entonces h es igual a 2. Ya tengo ahí mi primer valor. Luego, aquí tenemos los otros dos valores, menos k y menos 3. Entonces, menos k es igual a menos 3 y ya sé que k es igual a 3. Ahí tengo ya mi segundo valor. Y el radio al cuadrado. Radio al cuadrado es igual a 4 y yo paso esa potencia al otro lado como raíz. Entonces, radio es igual a 2. ¿Bien? Entonces, me queda radio es igual a 2. Entonces, aquí ya tengo todos los valores si se dan cuenta. El centro de la circunferencia es igual a hk. Entonces, ya tengo los valores. Entonces, el centro es igual a 2 y 3. Y el radio es igual a 2. ¿Bien? Ese sería el procedimiento que se tenía que seguir completando cuadrados. A priori puede parecer complejo pero voy a tratar de hacer varios ejercicios para que se entienda claro y si tienen alguna duda me hacen saber por favor. Entonces, vamos a seguir practicando, ¿bien? Pero ahora quiero que me ayuden y que me digan cuáles son los pasos a seguir. Entonces, aquí tenemos una ecuación de la circunferencia y nos piden hallar h, k y r. Entonces, aquí el primer paso ustedes cuando ya ven que tienen así de ley siempre tienen que dividir todos los valores entre un número común. Aquí ya saben al ojo que si comparten este 3 y 3 tienen que dividir todo entre 3 porque la fórmula les debe quedar como x al cuadrado más y al cuadrado y no como que un 3 al x al cuadrado y un 3 y al cuadrado, ¿no? Entonces, dividimos todo entre 3. Entonces, nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 8y más 21 es igual a 0. Entonces, ya. Vamos a hacer el primer paso y luego vamos a hacer lo de comentar cuadrados. A términos semejantes, variables iguales, entonces nos va a quedar como aquí x al cuadrado menos 6x y luego más y al cuadrado más 8y y el 21 es el término independiente igual a 0. A ver aquí, alguien que me diga cómo yo completo ese cuadrado que está a la izquierda, el de la x. Cómo yo completo ese cuadrado, qué valor tengo que añadir yo para reemplazar la forma larga por la forma de las paréntesis, ¿no? 9, ajá, sí, muy bien, es 9. Ya saben, para ver cuál es el valor que falta, ustedes dividen el valor del medio entre 2, el valor del medio es menos 6, entonces menos 6 entre 2 menos 3. Este resultado lo elevan al cuadrado, que es igual a 9. Así que, muy bien ahí, está bien. Entonces, el valor que yo tengo que añadir aquí es el más 9. Entonces, nos va a quedar así, más 9, y añadimos el menos 9 para no alterar la ecuación. A ver, y ahora, en este segundo caso, que es más y al cuadrado más 8y, ¿qué valor tengo que añadir aquí para poder completar el cuadrado? 16. Ajá, sí, muy bien, 16. Porque, ya sabemos, dividimos el término del medio entre 2, 4, y ese resultado lo elevamos al cuadrado, 16. Ajá, muy bien. Tenemos aquí más 16, y para no alterar la ecuación, ponemos, ahí lo ponemos con otro color, para no alterar la ecuación, ponemos un menos 16. Y el término que ya teníamos antes del mes 21 lo añadimos acá al final. Entonces, ahora, que tenemos esto, reemplazamos todo. x al cuadrado menos 6x más 9, esto es igual, ya les dije, copiamos la variable, copiamos el signo, y el término que está entre 2 del medio, es decir, 6 entre 2, 3. Entonces, aquí ya tenemos x menos 3 al cuadrado. Ese menos 9 lo dejamos ahí. Luego, esto de aquí, ya saben cómo es, más, copiamos la variable, y dividimos el término del medio entre 2, que sería igual, más 4 al cuadrado. Bien, y menos 16, más 21 es igual a 0. Entonces, pasamos todos los términos independientes al otro lado. Entonces, nos va a quedar como x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado es igual a, este menos 9 va a pasar a más 9, este menos 16 va a pasar a más 16, y este menos 21 va a pasar a menos 21. Entonces, nos queda, es igual a 4, esto, y finalmente esta sería nuestra ecuación. ¿Sí? x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación final. A ver, a partir de esta ecuación final, yo me podría decir cuáles son los valores tanto de h, de k y de el radio, en base a esta ecuación final que tenemos. ¿Cuál es h, cuál es k y cuál es el radio? A ver, dime, Marcelo, ¿cuáles son los valores? h sería, h sería, h sería, h sería, este, 3, k sería menos 4, y el radio sería 2. Ajá, sí, muy bien, menos 4 aquí y el radio sería igual a 2. Muy bien, ¿no? Porque este radio ya sabemos que siempre está elevado al cuadrado, entonces 2 al cuadrado es igual a 4. Sí, muy bien, está todo bien. Entonces, si te piden aquí multiplicarlo todo, ¿qué cosa hacemos? Multiplicamos 3 por menos 4 que es igual a menos 12 y por 2 que sería igual a menos 24. ¿Bien? Entonces, esa sería mi respuesta final. Eso es un problema que lo he sacado de un examen parcial de ciclos pasados. Entonces, ese es un ejercicio que puede venir. Creo, Marcelo, que ya has dejado tu micro abierto. Sí, sí, disculpa. Ah, no te culpes. Entonces, ya. Vamos con los últimos ejercicios antes de ya pasar a los, bueno, ya calculamos la suma de los coeficientes de la ecuación general de la circunferencia de centro 1, 3 y radio 5. Bueno, este ejercicio es, ya saben, si nos dan los datos es simplemente reemplazar. Entonces, nos va a quedar x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, yo reemplazo. Mi centro es 1 y 3, las x menos 1 aquí al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y nos piden aquí hallar la suma de los coeficientes de la ecuación general. Entonces, yo tengo aquí que mi ecuación final va a ser igual a esta. Bien, entonces, si nos piden hallar la ecuación general, tenemos que dejarlo todo bonito y despejado y el lado de la derecha igual a 0. Ya se acuerdan cómo es esta forma, ¿no? a menos b al cuadrado es igual a a al cuadrado menos 2ab menos más b al cuadrado. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Para hallar la ecuación final. El término a que sería x al cuadrado menos 2a que sería x y b que es igual a 1 más b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. Bien, x al cuadrado menos 2x más 1. Esa sería la parte de las x. Luego, en la parte de y, y menos 3 al cuadrado. Entonces, tenemos el término el primero al cuadrado, luego menos 2a y luego b y luego y luego tenemos el término de b al cuadrado. Entonces, esto es igual menos 2a y entonces, esto nos va a quedar todo como x al cuadrado menos 2x más 1 más y al cuadrado menos 6y más 9. Es igual a 25. Entonces, aquí, cuando ya tienen todo esto, simplemente organizamos todo bien ya. Entonces, aquí tenemos los términos cuadráticos, x al cuadrado más y al cuadrado. Primero va el x y luego va el y. Menos 2x menos 6y. Sumamos esto, más 1 menos 9 es igual a más 10. Y este 25 va a pasar como menos 25 al otro lado, entonces nos va a quedar como menos 25. Es igual a 0. Entonces, nuestra ecuación general final va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 6y menos 15 es igual a 0. Bien. Y esta va a ser nuestra ecuación final y general. Como ven, todo se relaciona con lo que les expliqué de completar cuadrados, esta diferencia de a menos b al cuadrado y cómo se despeja, ¿no? Acá nos pide la suma de los coeficientes. El coeficiente es el número que acompaña a las variables, ¿no? Aquí es 1 porque no hay nada, más 1 menos 2 menos 6 menos 15. Entonces, esto es igual a 2 menos 2 menos 6 menos 15. Esto se cancela y nos va a quedar igual a menos 21. Entonces, esa sería la respuesta final. Bien. Así es como se descompone una forma para hallar la ecuación general de la circunferencia. Es lo mismo si se dan cuenta de la clase pasada de la recta. Y bien, nos dice hallar la ecuación de una circunferencia que pasa por el punto a 5 menos 3 y cuyo centro es intersección de las rectas. Si yo tengo estas dos rectas, ¿cómo hallo yo una intersección entre esas dos? ¿Qué tengo que hacer yo ahí para poder hallar la intersección de esas dos rectas? Ajá, muy bien. Sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos 7x menos 9y menos 10 es igual a 0 y 2x menos 5y más 2 es igual a 0. Creo que el tema pasado les hice un problema parecido con respecto a la recta. Igual se repiten, la mayoría de conceptos se repiten siempre. Entonces, ustedes en un sistema de ecuaciones lo que tienen que hacer es igualar por lo menos una de las variables para que se despeje. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, yo quiero igualar las x. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos dos, del 7 y del 2 es el 14, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta al 7 para hacer 14? Yo lo tengo que multiplicar por 2 y al 2 ¿cuánto le falta para llegar a hacer 14? Porque queremos hacerlos iguales o comunes. Lo multiplico por 7. Entonces, vamos a hacer esto. Multiplicamos todo lo de arriba por 2 y todo lo de abajo por 7. Entonces, nos quedaría como 14x menos 18y menos 20 es igual a 0 y abajo nos quedaría como 14x menos 35y más 14 es igual a 0. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes hacen como que están restando. Yo resto esto. Entonces, vamos a dividirlo todo por valores. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer así unas líneas para diferenciarlo. Entonces, 14x menos 14x es igual a 0. ¿Bien? Resultado 0. Menos 18y menos 18y menos menos 35y Esto ya saben. Menos menos es igual a un más es igual a menos 18y es igual a 35y Entonces, nos quedaría que y es igual a 17y. Ahí tenemos un primer valor. Y luego, menos 20 menos más 14 es decir así menos más 14 Ya saben que menos con más es igual a menos por lo tanto nos quedaría como que un 20 menos 14 es igual a menos 34. Entonces, esto de aquí nos quedaría aquí fue un 0 aquí fue un 17y y aquí un menos 34. Entonces, nos quedaría como 17y menos 34 es igual a 0. Entonces, pasamos este valor a la derecha 17y es igual a 34 y y es igual a 2. Ahí tenemos el punto en y. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago para yo hallar x? Fácil, simplemente reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones. Ya sé que y es igual a 2 por lo tanto, por ejemplo, yo voy a usar esta que es la que tiene menos números. 2x como y vale 2 pongo aquí que y es igual a 2 más 2 es igual a 0. 2x menos 10 más 2 es igual a 0. Y como nos queda esto nos va a quedar 2x igual a 8 y x es igual a 4. ¿Bien? Entonces nuestro centro de la circunferencia es igual a 4, 2. ¿Bien? Entonces ya tenemos un primer punto que ya sabemos cuál es el centro de la circunferencia. Y luego nos piden hallar la ecuación general. Entonces ya. Ya tenemos esto, el centro. Ahora yo tengo que hallar el radio para poder hacer toda la toda la toda la fórmula general. que esto sería igual a vamos a usar la fórmula ¿no? De x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces yo tengo ya mi centro que es 4 y 2 menos 4 y menos 2 y tenemos un punto que como ya vimos en ejercicios anteriores para yo hallar el radio reemplazo esas x por estos puntos que sería igual aquí a 5 al cuadrado y aquí menos 3 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces 5 menos 4 es igual a 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Nos queda como 26 todo es igual a radio al cuadrado y el radio es igual a la raíz cuadrada de 26. Bien. No se asusten si el radio no les queda un valor entero porque he visto muchos de los pasitos anteriores que el radio queda un valor así inexacto o una raíz. Bien. Entonces no se asusten por esa parte. Entonces si yo ya tengo todos los valores para justamente hallar la ecuación final y general. Entonces vamos a reemplazar rápido. Entonces nos queda x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces ya sé que mi centro es 4 aquí y acá el otro lado es 2. Entonces más y menos 2 al cuadrado y radio al cuadrado es igual a 26. Hacemos la forma que ya sabemos cómo es esto. Primer término al cuadrado menos 2ab es decir 8x y el último término al cuadrado es decir menos 4 al cuadrado 16. Más y al cuadrado menos 4y. Bueno un truco aquí que pueden hacer simplemente es copian la variable para obtener el valor del medio. Copian la variable y multiplican el valor de la derecha por 2. Aquí 4 por 2 8 y aquí 2 por 2 4. Finalmente para ya el último valor el último valor al cuadrado es decir 2 al cuadrado 4. Es igual esto ya para agilizarlo voy a ir pasando a la izquierda menos 26 es igual a 0. Agrupo todos los términos en común x primero van los términos cuadráticos luego la x luego el y y más 16 más 4 es igual a 20 menos 26 es igual a menos 6 al cuadrado. Bien. Esa sería la fórmula general. Esa sería la fórmula la fórmula ordinaria. Bien. ¿Hasta hay alguna consulta o alguna consulta con efecto de este ejercicio? Este es bastante largo allá del sistema. Ya, ya. Este es un ejercicio que está en su guía bien que lo he traído de su guía. Entonces voy a repetir esa parte. Para la parte del sistema existen muchos métodos para poder hallar el punto de intersección bien. Entonces lo que yo he hecho aquí es tenemos que despejar tenemos que quitar una variable bien. O sea una variable de ahí se tiene que ir. Puede ser la x o el y. Lo que yo he hecho es que como x es más tipo tienen números más chiquitos lo que he hecho es igualarlos. Tú tienes que igualar estos coeficientes y que sean lo mismo. Entonces el mínimo común múltiplo de 7 y 2 es igual a 14 porque son los mínimos el mínimo valor común que pueden llegar ellos. Lo que yo he hecho aquí es multiplicar todo esto por 2 para que la x justamente sea menos sea 14x y aquí abajito lo que he hecho es igual para que ese 2x llegue a ser un 14x lo multiplico todo por 7. Entonces lo que he hecho aquí es multiplicarlo todo todo arriba por el 2 entonces nos queda como 14x menos 18y menos 20 es igual a 0 y el de abajo lo multiplico todo por 7 o sea 14x menos 35y más 14 es igual a 0 ¿bien? Entonces tú ahí tienes que esas x valen lo mismo entonces por ejemplo lo que se hace aquí es restar ¿bien? vamos a hacer como que efectúas una resta o sea lo puedes poner si quieres representado así ¿bien? mira así ponemos a ver 14x menos 18y menos 20 menos y todo esto de aquí menos 14 menos 35y más 14 entonces hacemos toda la propiedad distributiva con ese paréntesis 14 18y menos 20 menos 14y menos 14x más 35y menos 14 ¿bien? por ley de signos aquí menos aquí un más y aquí un menos ¿bien? Entonces términos semejantes 14x menos 14x se van porque se cancelan ellos mismos aquí por otro lado menos 18y más 35y es igual a 17y y menos 20 y menos 14 es igual a menos 34 y no nos olvidemos que todo esto estaba igualado a 0 entonces nos va a quedar igualado a 0 17y pasa al otro lado aquí 34 y y es igual a 2 ¿bien? esa es otra forma de representar ese sistema de ecuaciones ¿está claro ahí? o vuelvo a repetir esa parte es simplemente yo igualo una de las dos variables o sea acá yo he trabajado con x pero también podría ser trabajado con y pero creo que más fácil era trabajar con el x así es como se da ya un punto de intersección entre dos rectas entonces bueno ya pasamos a una de las partes más importantes ¿bien? esta es la que me preste mucha atención no sé si se acuerdan en la primera parte que les dije sobre las rectas tangentes con respecto a una circunferencia aquí tenemos encuentro en la ecuación general de la recta o sea no te pide ni siquiera la ecuación general de la circunferencia te pide de la recta que es tangente a la circunferencia te da la fórmula de circunferencia en el punto 3 menos 4 entonces si se acuerdan ustedes en primer lugar los datos del problema ¿qué analizamos? aquí es una ecuación canónica es decir el origen es en 0 y 0 ¿bien? luego el radio es igual a 5 porque 25 es igual a 5 al cuadrado ¿no? eso ya sabemos cómo se hace el procedimiento y luego nos dice que es tangente en el punto 3 menos 4 cuando inicié la reunión les dije cuando es tangente es decir es que una recta va a chocar en un punto a la circunferencia ese punto es el 3 y menos 4 y bueno ahí les he dado una pista ya vamos a tener que usar fórmulas dependientes también m1 por m2 es igual a menos 1 este problema que les voy a presentar ahorita vino en el parcial de ciclo pasado justo entonces es un punto que tal vez pueden asegurar entonces aquí lo he puesto de manera gráfica ¿bien? tenemos el centro en el 0 en el origen el radio es igual a 5 y esta recta de aquí choca en este punto justo de 3 menos 4 a la circunferencia ¿bien? si tienen alguna duda o estoy avanzando muy rápido me hacen saber por favor porque quiero que quede clara esta parte entonces si se dan cuenta dime Marcelo ¿por qué? ¿por qué la pendiente ¿por qué ha puesto que las pendientes son perpendiculares? ya ese es justamente lo que iba a explicar ahorita mira acá si te das cuenta que se crea según el gráfico se crean un un ángulo de 90 grados ¿no? y si se acuerdan en la clase pasada cuando veíamos recta cuando tenemos dos rectas y forman un ángulo de 90 grados cuando se intersectan sus pendientes su producto es igual a menos 1 ¿bien? entonces si yo tengo digamos que esta es la recta L1 ¿bien? que en realidad es el radio L1 y luego esta de aquí que es LT es L2 entonces sus pendientes o sea ahorita vamos a pasar a resolverlo ¿bien? como ven son perpendiculares es decir sus pendientes tienen que darme un producto de menos 1 esa es la forma gráfica de cómo se representa bien entonces aquí yo he hecho la resolución del problema pero para que entiendan los pasos y luego lo vamos a hacer otro problema que tengo para resolverlo entonces nuestro primer paso ¿cuál va a ser? vamos a hallar la pendiente de AB ¿cuál es AB? esta de aquí ¿bien? esta recta de aquí es AB entonces ¿cuál es la fórmula de la pendiente? pendiente es igual a la diferencia de Y sobre la diferencia de X entonces diferencias de Y menos 4 menos 0 ¿no? y las diferencias de X son 3 menos 0 eso es lo que he hecho aquí menos 4 sobre 3 es igual la pendiente es igual a menos 4 tercios esta es esta es la pendiente de aquí menos 4 tercios la pendiente de esta bueno de esta recta ¿no? porque ya sabemos que no es una recta es un segmento pero bueno luego tenemos que hallar la pendiente de esta de aquí porque para si se acuerdan para poder hallar su fórmula general tenemos que hallar la pendiente primero entonces M1 o sea la pendiente de una recta por la pendiente de la otra recta es igual a menos 1 justamente por el hecho que son perpendiculares entonces si yo tengo un primer dato que menos que la pendiente 1 es igual a menos 4 tercios multiplicado por la segunda pendiente es igual a menos 1 entonces yo lo que puedo hacer es ¿cómo se llama? puedo hacer así a ver o sea esto es lo que simplemente si ya tengo un valor lo despejo a ver entonces a ver bueno la cosa es que por ejemplo si menos 4 tercios menos 4 tercios x esa sería la segunda pendiente porque si estamos con que está multiplicándose es igual a menos 1 entonces si se dan cuenta lo que se hace es hallar la inversa ¿no? tipo se invierte se invierten los dos valores y se cambia el signo ese es otro 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 truco que se puede ver si yo tengo aquí menos 4 tercios su opuesto va a ser cambiar los números de arriba a abajo y cambiarle el signo si tenemos un más tenemos ahora un si tenemos aquí un menos ahora tenemos un más porque sus pendientes tienen que ser igual a menos 1 por ejemplo si yo multiplico estos dos por tres al cuarto nos quedaría menos 12 sobre 12 y esto es igual a menos 1 entonces un truco ahí para hallar la pendiente si ya tengo esta pendiente de aquí lo que hago es invertir los números y cambiar el signo si aquí tengo un más un menos sobre el otro lado va a tener un más entonces ya tengo la pendiente de esta recta que es igual a tres cuartos entonces vamos a reemplazar en la ecuación de la recta ahora porque justamente se combinan todos los temas de matemática mientras vamos avanzando entonces justamente como nos dieron un punto antes ya saben tenemos un punto y ahora la pendiente entonces reemplazamos todo y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1 como nos da esto y más 4 porque ya saben y menos menos 4 y es igual a más 4 por esta parte de aquí es igual a la pendiente por x menos 3 este 3 viene de aquí entonces multiplicamos todo por 4 para quitar el signo este el denominador de abajo y nos queda esta fórmula entonces ahora vamos a pasar a aplicarlo en nuestro problema pero ahora sí es un poco más complejo porque no es el centro de las ordenadas sino es o sea no es el centro de origen sino es en cualquier punto entonces vamos a pasar esa sería la forma gráfica de este problema que me van a ayudar a analizarlo ahora el centro no es 0,0 el centro es 3,4 su radio es 7 porque 49 aquí tenemos 49 radio al cuadrado es igual a 49 raíz cuadrada de 49 es igual a 7 bien y las pendientes bueno el punto en el que es tangente es igual a 7,8 y finalmente sus pendientes es igual a menos 1 esta sería la gráfica de este problema entonces a ver ¿quién me podría decir cuál era el primer paso que tendría que hacer yo aquí para poder resolver este problema? recordemos que esta recta es L1 y esta es L2 ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir? ¿cuál es el primer paso? pendiente muy bien ¿cómo se llama la pendiente? tengo dos puntos ¿no? tengo este punto de aquí y este punto de aquí entonces digamos que este va a ser mi punto 2 el B va a ser mi punto 2 y el A va a ser mi punto 1 entonces hallamos la pendiente entonces Y2 es igual a 8 y el otro es igual a menos 4 y abajo ¿cómo es? abajo es 7 y abajo es menos 3 entonces nos queda como 4 menos 4 es igual a 1 ya tenemos nuestra primera pendiente es igual a 1 M1 es M1 es igual a perdón M1 es igual a 1 luego ¿cuál es el siguiente paso? ya tengo la pendiente ya ahora ¿qué hago para hallar la pendiente de esta de esta recta? ¿cuál es la teoría o la base teórica para poder hallar esta pendiente de acá de la recta B que es tangente que es la que está justamente que corta en un punto a la circunferencia si es menos 1 ajá tiene que su producto ser menos 1 entonces tengo que menos 1 la pendiente de 1 y la pendiente del otro me tiene que dar como producto menos 1 entonces ya saben si yo tengo un 1 ese es como 1 menos 1 1 sobre 1 ¿no? este es mi pendiente 1 entonces invierto los números y cambio el signo si yo tengo aquí 1 1 lo cambio y me va a quedar menos 1 sobre 1 es igual a menos 1 entonces la pendiente del 2 es igual a menos 1 y justamente se cumple ¿no? porque 1 por menos 1 es igual a menos 1 entonces ahí se cumple la condición de las rectas que son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados entonces ya ahora finalmente último paso vamos a avanzar rápido porque quedo sin tiempo entonces hay la fórmula de la recta que es igual a y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1 entonces pongo aquí y el punto en el que se intersectan las dos más rectas que es 7, 8 entonces y aquí pongo menos 8 por la pendiente que es menos 1 y aquí x1 es igual a 7 entonces x por x menos 7 entonces aquí tenemos y menos 8 es igual a menos x propiedad distributiva menos 1 por menos 7 es igual a más 7 entonces ¿cómo nos queda esto? pasamos todo a un lado nos queda como x menos 7 más y menos 8 es igual a 0 entonces x más y menos 15 es igual a 0 se hace nuestra ecuación de la recta hasta ahí alguna consulta o alguna duda porque este ya no es el último problema sobre circunferencia para pasar a parábola he entendido todos los pasos que tenemos que seguir sobre todo razonar por qué estamos haciendo lo que hacemos ¿no? porque primero hallamos la pendiente de 1 porque por regla el producto de estas dos pendientes nos va a dar menos 1 porque ya sabemos que si son perpendiculares su producto es menos 1 entonces una vez que hallamos ambas pendientes de las ambas rectas reemplazamos todo en la ecuación general y para hallar la ecuación entonces ¿hasta hay alguna consulta alguna duda? todo claro para ya pasar al tema de parábola ya bien dime 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 no disculpas le quedé casualidad no hay problema entonces ¿les parece si a las 7 y 11 empezamos con parábola para que para que también descansen un poquito de todo lo que hemos hecho ahorita y avanzamos ya de frente todo con parábola bien entonces a las 7 y 11 o sea en 3 minutos volvemos bien para empezar con lo de parábola gracias Gracias. 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 A ver, ahora vamos a empezar con el tema de parábola. En el tema de parábola, lo que ahora he priorizado, he revisado la guía de ejercicios que tienen, y bueno, este tema sí es un poco más, se puede decir que tiene más cositas que hay que analizar bien. Entonces, como siempre, empezamos por los elementos de la cónica, ¿bien? Entonces, aquí vemos este gráfico. Ahora, la complicación en el tema de parábola es que tiene muchas fórmulas, porque la parábola puede abrir, ya saben, hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿bien? En este caso, he puesto este gráfico, y vamos a identificar todos los elementos, ¿bien? Entonces, en primer lugar, algo común entre circunferencia y parábola, que ambos tienen vértice. Entonces, es el primer elemento, tiene su vértice. Ahora vamos a añadir dos conceptos nuevos. Uno que es el foco, y otro que es la directriz, ¿bien? Entonces, no le hagan mucho caso a eso que dice ahí menos p, porque va a depender mucho del caso de que estamos hablando, ¿bien? Entonces, nuestro primer elemento ahí es el vértice, que como ven es 0, 0, ¿bien? Ambos tienen su h y k, y seguimos trabajando con h y k. Luego, el foco, ¿bien? Algo que es muy importante acordarnos. Entonces, la distancia que hay entre el vértice y el foco es la misma distancia que hay del vértice con respecto a la directriz. Es decir, a ver, acá voy a poner la letra p, y acá la letra p, ¿bien? Si se dan cuenta, en este gráfico va del 1 al 0, es decir, que hay una distancia de 1. Y aquí abajo, por ejemplo, el vértice con respecto a la directriz, que es toda esta línea aquí con puntitos, del 0 al menos 1 hay una diferencia de 1. Entonces, ahí hay que cumplir la regla. Entonces, la distancia que hay del foco al vértice y del vértice a la directriz es la misma, ¿bien? Es otro concepto que tenía en clave. Y luego, hay otro elemento que se llama, entonces, ya tenemos hasta ahorita foco y directriz. Y finalmente, tenemos un último concepto que es lado recto, ¿bien? Es una línea que rompe, o sea, que es como que cruza el foco, ¿bien? O sea, tenemos aquí el foco, dibujamos una línea. Esto de aquí es lado recto, se llama lado recto. ¿Y cuánto vale el lado recto? El lado recto es igual al valor absoluto de 4p, ¿bien? Si se dan cuenta, háganse una imaginación, por ejemplo, yo tengo esta distancia de aquí. O sea, esta distancia del foco al vértice, que es p, ¿no? Entonces, esto de aquí vale 2p y esto de aquí vale 2p, ¿bien? Por lo tanto, si tú sumas todo esto de 2p más 2p, te va a dar 4p, ¿bien? Ese es el lado recto. El lado recto, como ya dijimos, es lo que intersecta al foco, ¿bien? Otro punto a tener en cuenta. El foco está dentro de la parábola, ¿bien? Mientras que la directriz está en el punto, está atrás, ¿bien? De la parábola, si se dan cuenta aquí. El foco está dentro de la parábola, es decir, toda esta línea de aquí es la parábola. Y la directriz está atrás, ¿bien? Es un punto que no toca para nada la parábola. Bien. Bueno, esos son todos los elementos, ¿no? Como he visto, como lo he puesto aquí, un gráfico de una parábola que abre hacia arriba. Tenemos centro, HK, se comparte igual el foco. Aquí vamos a mostrar los nuevos elementos. El foco está dentro de la parábola. Así abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha. El foco está adentro. Y se cumple la misma regla. Aquí ven que tenemos dos cuadraditos de distancia, ¿no? Entonces ponemos aquí dos metros. Y aquí del vértice a esta línea que es la directriz, tenemos igual dos metros. Ya saben, se cumple la distancia siempre. La misma distancia. Del foco al vértice y del vértice a la directriz es la misma distancia. Y luego, el lado recto. ¿Qué dijimos que es el lado recto? Es el que corta al foco. Entonces aquí tenemos que el lado recto es igual a 4P. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 2P. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 2P. Si se dan cuenta, se cumplen todas las condiciones que se había dicho. Porque esto es igual a P. Esto es igual a P. Y lo de abajo también es igual a P. ¿Bien? Hasta ahí alguna consulta. Como ven, la directriz no es un punto. La directriz es una recta. Esta es la directriz. Es una recta que simplemente está ahí como que es la misma distancia, como ya les indiqué, que tiene. Del vértice al foco, del vértice a la directriz. ¿Bien? Ahorita les voy a explicar más a detalle. Bien, esta es la parte difícil. ¿Bien? Tanto hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Lo importante aquí, como toda cónica, tienes tanto su ecuación canónica, cuando su origen es en el centro, y su ecuación normal, su ecuación ordinaria, cuando el centro del vértice no es en el origen. Entonces, como les dije, ¿cómo diferencio una ecuación de una circunferencia de una parábola? Porque la circunferencia tiene X y Y al cuadrado. Sin embargo, la parábola tiene solo uno de los dos al cuadrado. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, cuando abre hacia arriba o hacia abajo, la fórmula es esta. Por ejemplo, hacia arriba, X al cuadrado es igual a 4P por Y. ¿Esto cómo podríamos representarlo? X al cuadrado es el valor de las X, 4P, ¿qué es? ¿Se acuerdan? 4P es el lado recto. Y Y, bueno, es el valor de Y, ¿no? Simplemente. Entonces, cuando es hacia abajo, lo único que cambia es que, no es toda la fórmula, solo que el lado recto ahora tiene este menos. ¿Bien? Como ven aquí, este es el gráfico. Tenemos un X al cuadrado, 4P, es decir, que va a abrir hacia arriba. Ahora, el foco tiene la misma distancia de la directriz, si se dan cuenta. Y yo puedo trazar aquí una línea imaginaria que sería el lado recto, ¿no? ¿Bien? Por ejemplo, aquí les dice una fórmula, les dice F, 0P. ¿Por qué es esto? Porque como se mueve hacia arriba, entonces, el foco va a ir en la misma dirección de donde se abre, ¿no? Porque el foco, recordemos, está dentro de la parábola. Entonces, esta distancia es P. Entonces, si yo me muevo de aquí hacia P, o sea, si me muevo de este punto a este punto y su distancia es P, entonces, el valor de Y va a ser igual a P. Pero bueno, esas son cuestiones más, como que fórmulas. Entonces, en realidad, aquí es más aplicar la lógica. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas cuando va hacia arriba o hacia abajo. Y finalmente, el otro lado, cuando abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, si va hacia la derecha, 4PX, ¿esto por qué? Si se acuerdan, pleno cartesiano, tenemos aquí, todo esto es Y positivo y esto es X positivo, ¿no? Aquí es X negativo y aquí es X negativo y aquí es menos Y. Es por eso que se usan esas fórmulas. Cuando va hacia la derecha es positivo y cuando va hacia la izquierda es negativo. A ver, ahora vamos a poner un ejercicio para poder aplicar, para que quede más claro todo bien. Y les voy a enseñar también cómo se grafican las parábolas. Entonces, halla la ecuación de la parábola cuya ecuación de la directriz es Y menos 4. Su vértice está en el punto 0, 0. Entonces, nos dice hallar la ecuación, ¿bien? La ecuación, en este caso, vamos a ver si abre hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha o izquierda. Entonces, tenemos que, en primer lugar, la directriz, que es una recta, va a estar en todo el eje de 4 positivo. Y su vértice, bueno, es en el origen. Entonces, voy a tratar, a ver, de graficarlo rápido. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano aquí. Y entonces, tenemos aquí las Ys y el eje X. ¿Bien? Entonces, nos va a decir que la directriz está en 4. Entonces, ponemos aquí 1, 2, 3, 4. Esta directriz es una recta infinita. Entonces, si dice que está en Y4, entonces, Y4 es este, ¿no? Y4 es este. Da igual cuál sea el valor de X, que Y siempre va a valer 4, ¿no? Esta es nuestra directriz. Ahí tenemos un primer valor. Luego, nos dice que el vértice está en el punto 0, 0. Es decir, el vértice está aquí. ¿Bien? ¿Cómo hay yo? Bueno, entonces, ya sabemos que... A ver, en base a todo lo que les he explicado, ¿en dónde estaría ubicado el foco? ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? Ya bien, a ver, recordemos. La directriz, o sea, a ver, por lógica, ¿no? Esa es la gráfica de la parábola. Si yo grafico la parábola, recordemos que la directriz va atrás de la parábola, ¿bien? No, el foco es el que está dentro de la parábola. Entonces, como ven aquí, la directriz es el punto 0. Esta es la directriz, está atrás de esta parábola. Esta es la directriz, está atrás de esta parábola. Igualmente aquí. Esta línea de aquí abajo es la directriz, está atrás de la parábola, y finalmente igual acá. Acá y está atrás de la parábola. Entonces, si yo abro la parábola hacia arriba, se intersecta con la directriz. Entonces, la parábola, por lógica, no abre hacia arriba. Si yo le pongo hacia la izquierda, se intersecta igual con la directriz. Entonces, tampoco es hacia la izquierda. Y si yo le intersecto hacia la derecha, tampoco es. Entonces, la única forma de que esta parábola funcione es que yo la abra hacia abajo. ¿Sí o no? Porque la directriz en este caso estaría atrás de la parábola y conviría con la función. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que nuestra parábola va a abrir hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la fórmula cuando abre hacia abajo? Es x al cuadrado menos 4py. Entonces, si yo les digo que la distancia entre la directriz y el vértice es la misma que hay del vértice al foco, o sea, ya sabemos que el foco va a estar abajo, porque la parábola abre hacia abajo. ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? Si es la misma distancia de la directriz, vemos que aquí la distancia de la directriz hacia el punto es 4. Entonces, ¿dónde tengo que poner el punto del foco? ¿Cuál sería mi foco? Ya bien. En este caso, el foco va a ir aquí, ¿bien? En menos 4. Porque es la misma distancia, recordemos conceptos, es la misma distancia del vértice hacia la directriz y del vértice hacia el foco. Entonces, este va a ser mi foco. Entonces, ya. Ahora lo que yo puedo hacer aquí es que P P es igual a 4, ¿no? Y yo aquí ya podría hallar la ecuación. X al cuadrado es igual a menos 4. P vale 4, entonces Y. Entonces, X al cuadrado es igual a menos 16Y. Esa sería mi fórmula de esta parábola. Y ustedes, por ejemplo, podrían preguntar cómo se grafica esta parábola. Entonces, ya. Primeros puntos. Tienen que hallar la directriz y el foco para ver en qué dirección se abre la parábola. Y luego, aplicamos el concepto del lado recto, ¿bien? Entonces, recordemos que el lado recto es igual a 4P. Entonces, ¿el lado recto qué era? Era un segmento que atravesaba el foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago una línea aquí que atraviesa el foco. Bien. Esta es mi lado recto. El lado recto de esa misma se distribuye como 2P y 2P. Entonces, si P vale 4, como ya grafiqué aquí, entonces, este se va a ir a menos 8 y este se va a ir a 8. ¿Bien? Porque 2 por P y P vale 4 sería igual a 8. Entonces, mi gráfica va a ir así. Yo parto del vértice y abro hasta este punto y sigo abriendo aquí hasta el infinito. Así y así. Así se grafica una parábola, ¿bien? Por ejemplo, es decir, el gráfico, ¿no? Voy a ponerlo, por ejemplo, X al cuadrado menos 16Y. Lo voy a poner aquí en GeoGebra. X al cuadrado es igual a menos 16Y. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, se cumplen todas las condiciones que dice. Raíz dice en el 0, 0, ¿bien? En el origen. Luego, el foco dijimos que estaría aquí en... dijimos que el foco estaría aquí en 4. Este sería mi foco. Y luego, lo que yo hacía, ¿qué era? Era calcular el... era calcular el lado recto. El lado recto... Ah, bueno, otra cosita, por ejemplo, aquí. La directriz estaba acá, ¿no? En el 4. Esta va a ser mi directriz. Y esto de acá abajo era el... Esto de acá abajo era mi foco. Entonces, si se dan cuenta, la distancia es la misma y, por ejemplo, el lado recto, ¿cómo se verifica esto? El lado recto era 2p, ¿no? Entonces, si p vale 4, entonces, la distancia que hay aquí es de 8. Yo grafico aquí y se dan cuenta acá arribita de 4. Ahora estamos en el 8, ¿bien? Entonces, por lo tanto, nuestra gráfica está bien. Esa sería la manera gráfica que estaría ejemplificada aquí. ¿Bien? Entonces, hasta aquí alguna consulta, alguna duda con respecto a estos conceptos. Porque igual lo vamos a seguir viendo. Díme, Marcela. p vale 4 porque es la distancia entre lo que está la directriz y el foco, ¿no? Sí. El lado recto. Y el 8 debe ser 2p igualándolo a 4, o sea, si 4 es p, 2p, claro, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ajá, pero ahí hay una corrección. La distancia que hay entre la directriz y el foco es 2p. Tú céntrate mejor ¿por qué es 2p? Porque es toda esta parte de aquí. Lo que tienes, o sea, lo correcto sería como primero hallar la distancia que hay entre la directriz y el vértice porque eso es igual a p. Y la distancia entre el foco y el vértice es igual a p. Entonces, si tú acá tú sabes que por ejemplo de aquí es 0 y aquí es 4, su diferencia es 4, ¿no? Entonces ya sabes que p es igual a 4. Entonces, si yo te digo que el lado recto se distribuye en dos partes en 2p y 2p, entonces 2p es igual a 8. Ajá, por lógica, como dijiste. Entonces, ese es este ejercicio, ¿bien? Este es un ejercicio que estaba en su guía justo, por si quieren también para usarlo para participar en clase. Esa es la idea de la resolución y la explicación de cómo funciona. A ver, y ahora tenemos una parábola que estaba abriendo hacia abajo o hacia arriba. Ahora les voy a enseñar un caso en el que va a abrir hacia uno de los dos lados, ¿bien? Ahí hay la ecuación de la parábola cuya directriz es la ecuación x-2 y su foco se ubica en el punto 2, 0. ¿Bien? A ver. Vamos a graficarlo todo para que se entienda. Igual, en los seminarios yo me acuerdo que siempre pedían graficar estos ejercicios así que es importante que también se aprendan cómo se grafica. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y aquí menos 1, menos 2, menos 3. Bien. Primeros datos. La directriz está en x-2 y el foco está en el punto 2, 0. Es un foco ubicado. ¿Cuál es el foco? El foco aquí, ¿no? 2 y 0. Es el primer valor. Luego nos dice que la directriz está en x-2. ¿Cuál es x-2? x-2 es esto de aquí. Nos ubicamos en el x-2 y dibujamos una recta aquí. Y ya está. Entonces, a ver, teniendo en cuenta este gráfico, mi parábola va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo dibujo así o lo dibujo para el otro lado, para la derecha. Muy bien. Justamente porque la directriz es la que va a ir atrás porque la directriz es la que va a ir atrás de la porque la directriz es la que va a ir atrás de la parábola. Entonces, si ya tengo aquí mi foco que es en el 2-0 y mi directriz todo esto va a abrir hacia la derecha. Muy bien. Entonces, pero ahora me falta algo para graficar. Me falta el vértice. Entonces, ¿cuál es el vértice de esta parábola? Ahí recordemos que la distancia entre la directriz y el vértice ya sé que va a abrir hacia la derecha. Entonces, mi distancia de aquí hasta cualquier punto de aquí va a ser p y mi distancia de aquí hasta aquí va a ser p porque es la misma. Entonces, si yo acá tengo un menos 2 y aquí tengo 2 puedo deducir que el punto va a estar en el origen. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, de menos 2 al 0 hay una diferencia de 2 y de el 0 al 2 aquí hay una diferencia también de 2. Entonces, este sería mi punto de vértice. Es lógica, simplemente porque ya sabemos que la distancia del vértice a la directriz es la misma y del vértice al foco es la misma. Entonces, ya tengo esto que es muy importante. Entonces, otro punto importante, p es igual a 2. Entonces, yo de aquí ya puedo hacer la ecuación, pero lo importante también es saber graficarlo. Entonces, si abre hacia la derecha, entonces, es y al cuadrado por 4px, ¿bien? Si p es igual a 2, entonces, y al cuadrado por 4, 2x, entonces, y al cuadrado es igual a 8x. Esa sería mi ecuación. Entonces, hacemos rápido lo del lado recto, ¿bien? Lado recto ya sabemos que vale 4p en total. Entonces, lo dividimos en dos partes. Entonces, ponemos aquí, digamos que este es el punto 4 y aquí el menos 4. Entonces, yo lo que hago es dibujar mi lado recto. Digamos que este aquí es menos 4 y aquí es más 4 y aquí es menos 4 y grafico mi parábola. Junto estos dos puntos de aquí, estos puntos de aquí y subo todo esto en mi parábola. Entonces, bien, esto de aquí vale 2p y esto de aquí vale 2p. ¿Bien? Voy a quitar ese lado recto. Pero si se dan cuenta, ahí está. Esa es mi gráfica de la parábola. Y bueno, otro punto para recalcarlo. Les dije que el lado recto es igual a 4p, ¿no? Porque, por ejemplo, de aquí a aquí hay 4 y de aquí a aquí hay 4. Entonces, todo el lado recto en su totalidad es igual a 8. Pero por eso es que lo dividimos en dos partes. Esta primera parte en 2p y esta primera parte en 2p. A ver, vamos a poner este mismo gráfico en el geogebra para que se vea. Y2 a 8x. Entonces, ponemos igual. Y al cuadrado es igual a 8x. Como vemos, abre hacia la derecha el punto. Aquí está en el origen. y ¿qué podemos decir aquí también? El foco, recordemos, estaba en el punto el foco estaba en el 2 y su distancia es la misma, ¿no? Acá, 2p, 2p, porque aquí es 4, aquí es 4. Si p vale 2, entonces, 2p vale 4. Es lógica. Entonces, aquí está. Aquí ya se cumplió la condición. Bien, hasta aquí todo claro. Alguna consulta, alguna duda para ya ir avanzando con los últimos dos problemas. Tampoco se haga tan largo este tema. Dime, Marcelo. Una consulta. ¿Siempre en los problemas así te van a dar la directriz o a veces vas a tener que sacarla tú? Bueno, la directriz depende. O sea, siempre te van a dar o el foco o la directriz. Pero tú, por lógica, por ejemplo, aquí nosotros hemos hallado, por ejemplo, aquí, ¿qué faltaba? Aquí faltaba, teníamos la directriz y el vértice, ¿no? Aquí faltaba el foco. Y aquí, por ejemplo, aquí teníamos la directriz y el foco. Nos faltaba el vértice. Pero si tú ya sabes, a veces también es lógica, tipo, si tú ya sabes que tienes dos valores, la directriz y el vértice. Si sabes que la distancia de la directriz al vértice es la misma que tiene el vértice con respecto al foco, entonces tú ya puedes saber por lógica a dónde va a ir en este caso el foco, ¿no? Por ejemplo, nosotros supimos aquí que la diferencia es de cuatro. Entonces, si la directriz está acá arriba, el foco va a estar en el lado contrario, porque son contrarios. entonces el foco del vértice tiene, la directriz con respecto al vértice tiene una diferencia de cuatro, una distancia de cuatro. Entonces, el foco va a tener la misma distancia que esa. Entonces es cuatro, pero en lugar de ir para arriba va a ir hacia abajo. En este caso igual, lo que hicimos, no teníamos el vértice. Entonces, ¿cómo se halla el vértice? Sabíamos que la diferencia que tenían estos se diferencian por cuatro, ¿no? Porque acá, por ejemplo, hay una diferencia de cuatro. Solo que recordemos que la directriz y el foco más foco, su distancia es igual a dos P. Bien, entonces ya pues cuatro es igual a dos P, entonces su distancia va a ser a dos. Por eso es que graficamos aquí. Si este de aquí es menos dos cero, el vértice va a estar en cero cero, porque se le ha sumado dos. Y en este caso el foco se le suma igual a dos. Entonces, sería como dos cero. Bien. Ahorita vamos a ver más problemas para justamente ver esa parte. Bien, porque a veces siempre te van a dar uno de los dos, pero no te van a dar todos los problemas. Bien. Aquí tenemos las ecuaciones de las parábolas. Bien. Todos los casos, pero ahora cuando no es en el origen. Sabemos, se le añade ese plus del H y la K. Entonces, vamos a resolver este problema. Tenemos, hay la ecuación de una parábola cuyo foco está en 3, 2 y su vértice está en 5, 2. Mira, por ejemplo, este es un problema en el que no tenemos la directriz. Entonces, vamos a hallarla, ¿bien? Entonces, tenemos, el vértice está en 5, 2 y el foco está en 3, 2. Primero, ¿qué relación yo podría encontrar aquí entre estos dos puntos? Con respecto a sus coordenadas en los ejes, ¿qué podría decir yo por simplemente intuición? A ver, les voy a soplar ya. Aquí tenemos 2, 2 y 5 y 3. Es decir, esta parábola se va a mover dentro del eje X porque en el eje Y siempre se va a mantener igual. ¿Bien? Entonces, vamos a graficar igual este problema. Entonces, tenemos así. A ver, tenemos el vértice en 5, 2. Entonces, pongamos que aquí están 2, 3, 4 y 5 y aquí 1 y 2. Entonces, ya, nuestro vértice va a estar aquí. Y el foco, este es el vértice, y el foco va a estar en 3, 2. Entonces, el foco va a estar aquí. Primera, primer dato que tengo que hallar yo. La distancia entre estos, ¿cuál es? Es 2. Hay una diferencia de 2. A ver, ya. Entonces, por lógica ya sabemos, el foco está dentro de la parábola. Entonces, ya sé que mi parábola va a abrir hacia la izquierda, ¿no? Porque el foco, si yo le pongo, por ejemplo, así, el foco no estaría incluido. Entonces, por lógica, va a abrir hacia la izquierda. A ver, ¿quién me dice cuál sería la fórmula? O sea, ¿en dónde estaría, en qué punto estaría la directriz? Si la distancia del foco al vértice es 2, con respecto a la directriz, ¿qué cosa pongo yo? ¿En qué zona está hecha la directriz? ¿En qué coordenada está la directriz? A ver, bien, si la diferencia entre el foco y el vértice es 2, recordemos que la directriz va a estar en el lado contrario al vértice. Entonces, yo le sumo 2 igual, porque es la misma distancia, entonces me quedará aquí. Esa es mi directriz y grafico toda una recta así. Bien, esa es la directriz. Entonces, la directriz está en, la directriz está en, está en 7, bien, o sea, está en, está en x7, porque, tipo, todos los valores van a estar en x. O sea, puede variar el valor de y, pero x siempre va a ser igual a 7. Bien, ahora, para graficar, bueno, primero, ya podemos ir haciendo la fórmula, el expresimiento que yo les estoy diciendo es para que ustedes puedan graficar bien, pero en realidad estos problemas son mucho más fáciles. Si ya tengo la directriz aquí, o sea, si ya tengo cuánto vale p, que p es igual a 2, yo hago la fórmula que si abres a la izquierda es y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por h por x menos h. Y yo sé que abres a la izquierda porque aquí tenemos al vértice y el foco está a la izquierda, entonces, el foco tiene que estar incluido dentro de la parábola. Entonces, yo simplemente reemplazo, yo voy a reemplazar con los valores del centro, bien, de la parábola, entonces, del vértice, entonces, nos queda y menos 2 al cuadrado es igual a menos 4, ¿cuánto vale p? p vale 2, porque es la distancia, por x menos 5, entonces, hago así, y menos 2 al cuadrado es igual a menos 8 por x menos 5, bien, por ejemplo, yo podría hallar aquí, por ejemplo, mi centro en y es 2 y mi centro en x es 5 y se cumple la condición. Entonces, ya, voy a graficar rápido, así que este es mi vértice, ya recordemos que el lado recto corta al foco y es el doble en cada lado, ¿no? Entonces, si p vale aquí 2, me tendría que mover hasta 6 y si p aquí vale 2, me tendría que mover hasta menos 2, bien, porque aquí la distancia es 2p, si p vale 2, entonces, la distancia de aquí, si estamos aquí en 2, voy a pasar a 4, porque es 2p. Entonces, grafico así, y así sería mi parábola, bien, algo así. A ver, vamos a copiar esta última fórmula para ya pasar con el último ejercicio, bien, aquí sería y menos 2 y esto va a estar elevado al cuadrado es igual a menos 8 por x menos 5, bien, aquí estaría esa parábola. Como ven, abres a la izquierda, nuestro, como se decía, nuestro lado recto estaba en el 3, si se dan cuenta, bueno, aquí estaría todo. El 3 cumpliría según las condiciones en todos los lados. Bien, entonces, ustedes si ya tienen p, ya pueden hacer la ecuación, el problema es que generalmente en los problemas les piden les piden hallar, o sea, les piden graficar, por eso que me he tomado el tiempo de explicar así, bien, y bueno, ya la última, el último problema de todos, voy a terminar. Tenemos una ecuación general y nos dice hallar el foco, el vértice, el lado recto y la directriz. Ese problema lo vamos a hacer juntos. Entonces, tenemos y al cuadrado menos 8x menos 6y más 17 es igual a 0. ¿Qué ideas tienen ustedes para resolver este problema? Yo tengo que hallar todos esos puntos de ahí recordemos qué cosa hicimos en el anterior de circunferencia, pasábamos esa ecuación general a la ecuación normal. ¿Qué cosa hago yo aquí? Dígame, Marcelo. Podrías, o sea, si no, porque te están pidiendo y, ¿podrías completar cuadrados con y? Ajá, sí, muy bien, sí, sí, muy bien. No dudes, así está bien. Completamos cuadrados, solo que aquí la única, bueno, incluso es aún más fácil porque ahora no tenemos que hacer dos términos, tenemos que hacer solo uno. entonces ya, agrupamos y al cuadrado menos 6y, y aquí ponemos los demás con otros. Ya recordemos, ¿cómo se completaba el cuadrado? Poníamos el primero y al cuadrado menos 6y y luego para el último término dividíamos entre dos, o sea, menos 3 y al cuadrado, o sea, que sería más 9, ¿no? Y añadíamos un menos 9 para no alterar la ecuación. Y finalmente copiábamos todo igual, menos 8x más 17 es igual a 0. Entonces, todo esto lo agrupábamos ¿cómo? copiábamos la misma variable, copiábamos el signo y lo dividimos entre dos, el del medio, o sea, 6, ponemos 3 al cuadrado. Bien, este ya estaría y por el otro lado pondríamos menos 9 más 17 es igual a más 8 menos 8x, bien, entonces, para hacer la fórmula allá pasamos todo al siguiente lado, entonces nos va a quedar y menos 3 al cuadrado es igual a 8x menos 8. Y aquí podemos hacer un paso extra que es factorizar, que es y menos 3 al cuadrado es igual a, ambos tienen los 8, 8 multiplicado por x menos 1 y aquí estaría nuestra fórmula final de la parábola. Entonces, ¿qué puedo concluir yo de aquí? Primero, el punto, el centro de la parábola en este caso es k es igual a 3, ¿no? Segundo dato, en el x, h va a ser igual a 1, bien, esos son, ya tenemos el centro, si no, si ya tenemos el centro, va a ser igual a 3, punto, no, es 1,3, porque recordemos primero va las x y luego va lo que es y, 1,3, este es mi vértice, luego, ¿qué nos pedían hallar más? El foco, bien, el foco, el lado recto y la directriz, bien, entonces, esto de aquí, 8, recordemos en la fórmula, 4p, bien, el número que está solito ahí a la izquierda es igual a 4p, entonces, igualamos, 8 es igual a 4p, entonces, por lo tanto, p es igual a 2, bien, entonces, el lado recto, bueno, el lado recto, como es 4p, el lado recto vale 8, bien, y aquí, ¿por qué es importante haber hallado p? para poder hallar el foco y la directriz, bien, entonces, nosotros tenemos ya la diferencia que hay entre el vértice y la directriz y la vértice y el foco al haber hallado p, entonces, a ver, podríamos graficarlo, pero a ver, por lógica, si tenemos un y al cuadrado a la izquierda y acá en positivo, es decir, se cumple la fórmula de aquí, que se va a abrir hacia la derecha, entonces, si se abre hacia la derecha, digamos que este es el punto 1,3, entonces, mi foco se va a mover hacia la derecha y mi directriz hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la directriz va a estar en diferencia de 2 y se va a mover en el eje X, entonces, mi directriz estaría aquí porque va atrás de la parábola y mi foco estaría aquí. A ver, si tienen una distancia de 2, entonces, aquí sería a este, afectaría a este eje X, porque nos estamos moviendo de izquierda a derecha, izquierda a derecha implica el eje X, ¿bien? El eje X, entonces, yo le resto 2 a este 1, entonces, me quedaría aquí como menos 1 y 3, esa sería mi directriz, estaría en menos 1, porque la directriz no es un punto, ¿bien? La directriz sería menos 1. Por otro lado, el foco, como va adentro de la parábola, le aumento ahora, porque este, el foco va a estar yéndose a la derecha, entonces, como va hacia la derecha, eje de X en positivos va a la derecha, entonces, le sumo a este más 2 y me va a quedar como un 3.3, este va a ser mi foco, ¿bien? Entonces, ya tenemos aquí elementos, vértice, 1, 3, lado recto, 8, directriz es igual en menos 1, en X menos 1, y finalmente, mi foco va a ser en 3 y 3, ¿bien? Bueno, y si quieren, ya para lo último, lo ponemos en el gráfico para que se vea mejor y ya terminamos con esto. sería igual a y menos 3 y esto al cuadrado es igual a 8 por X menos 1. ¿Bien? Y aquí estaría todo. Esa sería la gráfica de la parábola. Bien, abre hacia la derecha, el foco estaría adentro y la proyectriz hacia la izquierda. Entonces, sí se cumple todo lo que hemos hecho. ¿Bien? Y bien, hasta aquí sería todo el tema de hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, antes de finalizar la sesión? Igual, les voy a pasar la presentación para que puedan practicar bien. Dime, Marcelo. El último problema, el vértice, ¿cuánto te salió del último problema? 1 y 3. El vértice 1 y 3, sí. ¿Por qué te salió? Espérate. Ah, ya, 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 muchas gracias. Ya, gracias, muchas gracias. No te preocupes. El vértice 1 y 3 lo sacamos de la misma fórmula, ¿no? Porque X, el 1 está acompañando a X, es decir, que en el eje X es 1 y en Y es igual, está acompañando el 3 al YY, por lo tanto, en el eje Y es igual a 3. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? He tratado de explicar todos los problemas que generalmente vienen en los seminarios y en los exámenes finales, ¿bien? Pero justamente esta es la última sesión, creo que nos toca antes del parcial. Y, bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Si no, ya para poder pasarles el link del post-test y para que lo puedan resolver con todo lo que ya saben ahora. Ya bien. Entonces, voy a finalizar y voy a pasarles el link del post-test. ¿Bien? Lo voy a tener abierto todo el día porque como es matemáticas, obviamente es un curso que requiere la resolución y todo, pero ahí tienen el link. Bueno, voy a dejar cualquier batalla. Y, bien, hasta ahí sería la sesión de hoy. Disculpen.